Tenemos el corte del jueves pasado, que teníamos el 70%, vamos a esperar el día de mañana para que nos saquen el corte de estos días, para ver realmente cuánto avanzamos. Nosotros tuvimos un avance muy importante en las semanas pasadas, nosotros habíamos cubierto un 47% y se logró más bien el 70%, ¿verdad?